Yiii que? Bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 2 El Reino de los Ladrones Estamos aquí en el Monasterio Estamos buscando la entrada a Shambhala También buscando a la Zarevik A ver si recuperamos la daga Y, bueno, creo que estamos cerca del final, eh? Yo diría que sí Yo diría que estamos cerquita del final de este juego Y sufriendo, sufriendo a veces con esos tiroteos eternos Con 1000 enemigos Que aparecen, que me buscan No, tío, si es que no para de salir enemigos Eh, pues esas cosas son Humanos expuestos a la Piedra de Chintamani, básicamente Eh, subo, no? Si Subo, vamos para aquí arriba Vale, sube hasta allí Y nos vamos Pues nos vamos, de momento Saltamos hasta aquí Y tengo que subir Parece que sí Vale Subimos Por fin Por fin La torre Por fin la torre Esta es la torre Por lo que ha dicho Voy a suponer que sí O es esta O estamos muy cerca de la torre Es probable que sea esta Estoy harto de tanta excusa Oiga, deme un poco más de tiempo Es lo único que le pido No Les he dado tiempo suficiente Les he conseguido la daga Díganme ¿Dónde está la puerta Shambara? Mira, Zoran Ambos sabemos No he llegado tan lejos Para que su incompetencia frustre mis planes Sabemos que la respuesta está en algún lugar de esta sala Solo tenemos que encontrarla Mientras Drake le pisa los talones Contrate a la persona equivocada para el trabajo Menudo capullo Intentaré calmar un poco las cosas con él Tú... Quédate aquí A ver qué puedes hacer Vale Piensa, Chloe Piensa Eso me pertenece Nate Márchate de él Dame la vaga Chloe No me obligues a quitártela ¿Cómo voy a explicarles que ha desaparecido? Ya se te ocurrirá algo Como siempre Solo... Solo hazme un favor Acaba con ese hijo de puta Vale ¿Qué estoy buscando? Buena pregunta ¿Qué estás buscando? No sé qué estás buscando Pero tienes la vaga Vale Hay que abrir el diario Ojo, esto mola Vale Vale, aquí ahora mismo Bueno, vemos la piedra de Chintamani No sé si esto es lo que estamos buscando Vamos a seguir avanzando A ver si encontramos algo que nos sirva Vale Vale, esto, ¿no? Asociado con los elementos del fuego, ¿no? Desde aquí Vale, tenemos el pájaro este Que es rojo Tenemos un tigre verde Eso es un dragón, ¿no? Un dragón blanco Tenemos... Eso que no sé qué es lo que es Un león Un león amarillo Y en principio Y en principio no tenemos nada más Ya esto es otra cosa Vale Eh... ¿Qué conclusiones podemos sacar con esto? ¿Con qué podemos interactuar? ¿Qué podemos hacer? Vale, sí, sí Son estos cuatro Eso lo tenemos claro Y cada uno tiene un color Vale, eso lo tenemos bastante claro Vale Vale, es que la criatura parece... Sí, sí, esto... Está asociada con un color Ah, vale Este, el pájaro ese del fuego El tigre del aire Está asociado con los elementos, ¿no? Eh... Eh... El dragón con el... Agua Y el león con la tierra Vale Consejo Seguro que tiene algo que ver con los cuadros Sí, 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 sí Está claro que tiene que ver algo con los cuadros Pero... ¿Cómo interactúo con ellos? ¿Puedo subir? ¿Puedo escalar? ¿No? Eh... No, disparar, ¿no? ¿Cómo interactúo? No, sí, sí, sí... He entendido que cada uno va asociado a un elemento Va asociado también a un color A un color y a un elemento Va asociado a cada uno de ellos ¿Pero cómo interactúo? Ah, que tenemos cositas aquí Vale, ¿y esta bola qué representa? ¿Esto representa la tierra? Quizá No sé qué representa esto Ah, vale Y hay que... Hay que ir poniendo Vale ¿Esto qué representa? Si... Si esto representa la tierra Deberíamos de ponerlo con el león Si es que esto representa la tierra Que no lo tengo nada claro Este... Este chisme está mal puesto Este... Este chisme está mal puesto Eh... Es color verde Tiene las puntas esas verdes Vamos a ponerla con el tigre Pero es que al otro... A los otros no... No les veo colores Es que... ¿Qué representa esto? ¿Representa el verde? No ha dicho nada Antes ha dicho que estaba mal colocado Con este no ha dicho nada ¿Y esto qué? Esto es una pirámide ¿Qué relación tiene la pirámide con... Con todo esto? Es una pirámide Pero tiene la punta amarilla Si tiene la punta amarilla Va con el león Pero esos otros no tienen colores Ostias... No, no, no... No lo tienes de esa manera Pensaba que ya había llegado para colocarlo No dice nada Si no dice nada no entiendo que está bien Porque antes ha dicho que estaba mal Con el primero que he puesto Por ahí quedan estos dos ¿Qué representa esto? Queda uno blanco y uno azul ¿Qué representa esto? Es que no entiendo Este representaba el agua El dragón ¿El agua es este cubo de aquí? Pues no lo sé ¿Y si no es el agua es el fuego? Pues yo no sé qué... Qué pintada de fuego tiene esto Pero lo voy a poner aquí No sé si nos quedaría el último No sé si lo estoy haciendo bien Pero es que no... No entiendo las indicaciones La verdad Se relaciona cada dibujo Con... Bueno, pues esto no es así ¿Y qué hago? ¿Puro al azar? Es que no... Espérate que igual hay más información atrás Si no me he enterado Amigo, vale... Tenemos aquí indicaciones Joder... Vale... Ya está, tío Vale, 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 vale Se me pasa por no mirar Vale, el fuego... Es este de aquí Y el fuego va relacionado con el pajar A ver si quiere esto de aquí No va Vale, no había visto yo su página No lo había visto antes Pero ahora lo habré pasado por alto Ehm... Vale, el bloque representa... La tierra La tierra va con el león ¿Y eso que he liberado? Sí Vale, es que igual se activa algo Incluso cuando los pongo Que podría ser, eh Joder... No lo dejes caer Ah... Ponlo aquí... Ahí está... Ah... Joder, tío... Vale, si ya vas a ver esto Pues entonces no ha aceptado ninguna Tengo que cambiar estas dos Y tengo que cambiar las otras dos ahora Vale, 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 vale Vale... No es difícil... Simplemente es que no había visto... El anterior... Vale... Simplemente eso... Simplemente que no había visto que... Que cada objeto de esto representaba una cosa Y... Y yo no lo había tenido en cuenta Vale, pues esto lo tenemos aquí Ojo... ¿Dónde está Sully? Pues... Buena pregunta ¿Dónde estará Sully, tío? ¿Tendrá una aparición estelar al final del juego? Molaría, eh... Molaría una aparición estelar de Sully Sin duda Vale, esto lo dejamos aquí Y nos queda la última Nos queda la última Ok... Solo tenemos que mover un poco Levantamos... Colocamos aquí... Que ahí lo tenemos Vale... Creo que es esto... Mierda... ¿Más? ¿Más qué? Ya he visto antes estos símbolos Oh, más cositas... Vale... Vale, esto mola, esto mola Esto me gusta, eh... Vale... Son los símbolos estos de aquí arriba, ¿no? Sí, son los símbolos esos de ahí arriba ¿Y qué me quieres decir? ¿Qué interacción tengo yo con esto? Lo puedo mover, ¿no? Vale... Lo puedo mover Este... Objeto de aquí... Representa el aire Y representa el verde Vale, entonces habrá que poner, entiendo yo La letra verde ¿Sí? ¿Qué es? Espérate, porque los dibujos son prácticamente iguales Eh... A ver, voy a intentar quedarme con eso Pero bueno, para que... Es complicado, eh... A ver... Tigre este... Este no es... Diría que es este... Cada uno se corresponde con uno, como las criaturas Cada uno se corresponde con uno y este se corresponde con este, ¿no? Ok... Si el tigre... El tigre estamos diciendo que es verde Está bien, ¿no? Es esa que he marcado yo ahí Pues en principio sí Vale, aquí tenemos el dragón blanco El blanco, que es esa letra de ahí... Vale... Que tiene varias salidas... Vale... Es esta de aquí, pero no tiene eso arriba, ¿no? Pues sí... Sí, sí, sí tiene... Al principio esto es así Me... No me está gustando... Porque no... Veis que no nos ocurre nada Eh... Espera, esta... A ver... Eh... No, no es esta... Es esta, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, esta sí que es... No, no, quieto, quieto... Esta de aquí... Eh... Antes cuando estábamos colocándolo, como que... Reaccionaba a algo... Aquí no... No vemos nada, eh... Y este es el abanillo... Vale, y este es fácil, Burgess... He empezado a estar aquí... Vamos a ver, vamos a ver... Gira, 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 gira... Vale, bien, 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 bien... Mira lo que la daga en medio... ¿Qué tenemos aquí? Pues no lo sé... Pues tenemos eso... Una salida... ¿Cómo llegó a esa salida? ¿Por dónde subo? Ah, por aquí directamente o qué? Sí... Vale... Voy a ir por aquí directamente... Bien... Tenemos que llegar hasta allí... Para ello... Vamos por aquí... ¿Ojo? ¿Quién era ese? ¿Era una de las bestias? Diría que sí... Mientras no me ataque... Mientras no nos ataque... Yo tan contento, eh... Bien... Vamos por aquí... Y por favor... Si no encontramos enemigos... Sería la bestias... Sé que lo que he pido es complicado, eh... Pero por favor... Sería la bestias... A ver... A ver... Elena, ¿estás ahí? Sí... Estoy aquí... Te estoy viendo... ¿Qué mierda hacen esos tíos? Parece que están tirando las estrellas... Sí... Sí... Los genios están justo encima... Vale... Que sea lo que Dios que... Vale... Avísame cuando quieres... Eh... ¿Qué pasa? ¿La tenemos que liar? Acércate, acércate... Sí, se acaban con esto... Eh... Los tiroteos... Ya sabéis que... No es que me gusten demasiado... Pero bueno... Vale... Hostia, no tengo munición, tío... Vale... No tengo munición, eh... Vale... Andala... Tenemos torreta... Atraveso... Sí, sí, sí... Ha atravesado la pared... Bueno... La pared... Eso... Lo ha atravesado... Eh... Pues vale... Venga... Vale... Perfecto... Muere, por favor... Tenemos aquí este RPG... Es muy interesante, ¿no? Este RPG... ¿Cómo? Esto ha sido un poco irreal, ¿no? Es quieto, quieto... ¿De dónde sale? Mira, con Franco tirador este... Igual nos vendría bien, ¿no? Vale... He cogido munición de RPG... Vale... Eso es lo que quería hacer antes... Antes justo ha girado la torreta y no le ha dado... Oye... ¿Elena ha estado por ahí? Venga, asómate... Joder, que sé... Hablando de Elena, ¿sabes? Hablando de Elena... Mira dónde estaba... Uff... Me llevo de una buena ahí... Voy a bajar a ver si... Pillo aquí uno en cuatro, ¿no? ¿O no? ¿Qué nos queda? Nos queda este... Ya nos queda este... Vale, vale, vale... Ojo... Ojo que no quiero morir ahora... Que estamos haciendo esto que es... Sencillo... Es un tiroteo... Esto es un tiroteo sencillo... Escopeta... De momento voy a coger la escopeta... Porque... Total... Llevo la RPG sin munición... Estoy viendo aquí el lanzo de granadas... Vale... Ese está casi muerto... Ese está casi muerto... Ese está casi muerto... Vale... Vamos, 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 vamos... Ahora lo veas... Ojo... Franco tirador... Muere, muere, muere... Tío... Muere... Fuera, 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 fuera... Vamos a coger el lanzaranadas, tío... Y sale a acabar aquí la tontería... Mira, ahora me encuentro... Lo primero no ha ido bien... A ver... Meijan, ¿qué haces? Meijan, ¿qué haces? Meijan, ¿qué haces? Meijan, ¿qué haces? Tío... ¿Dónde está rebotando eso? No sé si puede saber... Vale, sube... Tuve... Y muerta... Y ya está... Creo que había... Un M4 aquí... No me voy a ayudar... Vasos lanzaranadas... Eh... Ah, joder... Aquí está la entrada secreta... Vamos... Bien... Vamos... Está aquí mismo... Sí... Ojo... Eh... El único problema que veo... Es que se va a quedar un poco visible, ¿no? Para cuando venga la Zarabi... Vamos a ver... Ojo, eh... Por aquí... Ojo... Por fin... Encontramos... Una entrada... La Sombra... No juegas bestias, eh... Bueno... Al menos así están ocupados... Sí... Pero no miras... Vamos... ¿Cómo quedate atrás? ¿Y a dónde voy? ¿Hay que bajar? No sé por dónde hay que ir, eh... Pues por aquí está claro que no... Vale... Mira unos cuantos, eh... Sí, sí, sí... Cubríos... Cubríos por ahí... Ahora que vienen de antidisturbios... Sí que estoy haciendo bastante granada... Es que antidisturbios es bastante pesado, tío... Vale... Y francotirador, eh... Sería conveniente... Contar a francotirador... Habíamos matado a uno... A otro más fuera... 234 tirados a la cabeza, eh... Ni tan mal... Tío, que mueras... Vale... ¿Listo? Sí... Si Elena se ha salido de la cobertura... Es que estamos listos... Comunición, por favor... Gracias... Comunición... Bien... Vale... Estamos a tope... Están bajando por esa pared... Seguid bajando, seguid bajando... A tu casa... Y a tu casa... Me he quedado sin granadas... Eso sí... Y nada más... De momento no... Y... ¿Y qué? Y desde aquí... ¿Qué hago? Ah, desde aquí subir... Que han dejado las cuerdas... Jajaja... Vale, vale... Gracias por las cuerdas... Ojalá que no haya nada arriba... Que dé miedo... Pues se ha escuchado al... Al bicho este, eh... Despejado, vamos... Tío, el bicho este va a aparecer cuando menos los premios... Anda, mira... Aquí estuvimos... Aquí es lo del árbol... Jajaja... Ojo... ¿Y quién aparece ahora? Aparece una bestia... Aparece Lazarevic... Aparece Flynn... Aparece Chloe... Bueno... O no aparece nadie... Jajaja... Mejor que no aparezca nadie, ¿no? Ah... Hay que seguir bajando... Bien... Estamos cerca... Lo sé... Hombre... Después de todo el tiempo que llevamos buscando... La entrada se ha envalado... Bueno... Arriba hay unas puertas... Necesito tu ayuda... Vale... Muy bien... Y esta es la piedra sin tamaño... El camino... A Sambalas... Vale... ¿Y esto qué es? Hay que seguir buscando... Tiene que haber alguna pista... Seguro que es aquí... Tiene que haber... Vale... ¿Veis? Se puede... Se puede interactuar con las dagas... Si os fijáis ahí... Una daga aquí... Hacia abajo... Otra aquí hacia arriba... No sé si es la misma... Si es la misma... Y aquí igual... Hay una hacia arriba... Y otra hacia abajo... Vamos a investigar... Pero por favor... No me lleves al inicio del diario... Vamos a ir pasando a esto... Y vamos a ver... Qué pistas tenemos... Qué... Qué tenemos que hacer aquí exactamente... Con las dagas... Pasa por aquí... Pasa... Pasa... Vamos a ver el tema... Dagas... Esto tendría que estar después de esto que hemos hecho... Después de los dibujos... No, no tenemos información de esto... Entonces voy a interactuar sin más... Voy a interactuar sin más... Bajamos la daga... Voy a bajarla... Voy a ponerlas todas hacia abajo... A ver... Vale... Sí... Era simplemente eso... ¿Y ahora qué? Hijo de puta... ¿Y ahora qué hacemos? Quédate detrás... ¡Por aquí! ¡Suelta el arma! ¡Dadlo! ¡Atrás! ¡Mierda! Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad... No volveré a cometer ese error... ¡Atrás! Usted aprieta el gatillo... Y a ver si sigue con vida... Ahora... Usted abrirá el camino a Zambala... De acuerdo... ¿Es estudiante de historia, señor Drake? He leído un par de libros... Engis Khan... Hitler... Stalin... Pol Pot... Todos ellos fueron grandes hombres... ¿Sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo vas a contar... Porque tenían la voluntad de hacer... Lo que otros no harían... Nunca... La compasión es el enemigo... La piedad nos derrota... Ahora... Salvo que deseen seguir poniéndome a prueba... ¡Suelten las armas! Hazlo... Aléjenlas... Bueno... Pusieron a prueba mi voluntad... Ahora yo probaré la suya... Si nos mata, no conseguirá nada... Se lo mato a él, quizás... Pero usted... Si le haces daño... No sacarás nada de mí... Al parecer, la partida está en tablas... A menos... Que coloque otro peón... En el tablero... ¡Traedla! ¡Cierta! No se te ocurra tocarme... Es fácil... Una de ellas servirá de lección... Y la otra será un incentivo para su cooperación... Usted elige... Esta es una gilipollena... Si, no entres en su juego... Te ayudaré si dejas que se marchen... ¡Esto no es una negociación! ¿A quién vas a criticar? ¿Y a quién vas a salvar? ¿A ella? ¿La salvará ella? ¿O tal vez a ellas? Ya está bien de estas mierdas... Acaba con este teatro... Yo haré lo que quiera... Un poco de calma... Tú... Capullo... Dame tu mechero... ¿Qué? Bueno... ¿Qué? No, se a la hora... ¿Qué? No se va auck SLIDE? No se va a satisfaction... Un poco de calma... ¿Qué? No es así. No se va a CABRER... vaya fail, un segundo ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saberlo? ¡Encuentre la forma de arreglarlo! Y llévelo con usted Quizá esta vez valga de algo Ah, señor Drake No intente pasarse de listo Pues allá que vamos Eh, no sé si voy a dejar esto por aquí Creo que vamos a dejar Sí, yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí Sé que, no sé, de repente tenemos un episodio de 50 minutos Otro de 30, otro de 40 Pero no sé, la idea es hacerlos de 30 Pero bueno, si estamos en una parte muy intensa Pues intento dejar un poco más, ¿no? Hasta que terminemos Ahora, por ejemplo, estamos en una parte más tranquila Hemos abierto esto y tenemos que investigar una zona nueva Vamos con Flynn Y yo creo que es momento de hacer una pausa ¿Por qué no? Dejarlo aquí Y continuar en el siguiente episodio Que, bueno, será mañana, por supuesto Y no sé si será el final, la verdad No sé cuánto nos queda de juego Pero creo que no, demasiado Dejamos este episodio por aquí Como decía, espero que os haya gustado Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks ¡Adiós!